Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Mañana me voy, mañana Mañana me voy de aquí Me voy para ese cajeme Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Al primer canto del gallo Haz un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y haz de cuenta que fue a mí Y haz de cuenta que fue a mí Música Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días a la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Un marinero en el golfo La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.